Bueno, pues alcalde Adrián Fernández, alcalde de Malagón, bienvenido al programa A la Hora de Malagón, en el que ya sabe que hacemos un repaso a toda la actualidad que ha tenido lugar en el municipio. Me gustaría comenzar preguntándole por dos acontecimientos que se han sucedido este fin de semana y que no son otros que las de iZombi. ¿Qué tal ha sido esta acogida, estos zombies, por las calles de Malagón? Bueno, pues la verdad es que primero sorprendente y novedoso, porque es la primera vez que se hace esta iniciativa en Malagón y yo creo que ha tenido una gran acogida por parte, sobre todo, del sector más joven de Malagón. Una iniciativa que la Consejería de Juventud e Infancia tenía ya ganas de hacer y que lleva trabajando tiempo en ella y que la verdad es que para ser la primera he tenido un recorrido bastante importante. Creo que fueron más de 300 personas que, en definitiva, estuvieron participando por toda la localidad en esta iniciativa, a nivel de participantes, más luego la cantidad de gente y de público que estuvo viéndola por las calles. A mí lo que me transmiten es que les ha gustado bastante, nos animan a que volvamos a hacerlo en otras sucesivas ocasiones, en otros años, y sobre todo también el sector de la hostelería estaba bastante contento porque ha significado que durante un día, pues que prácticamente era un sábado normal y corriente dentro de la localidad, se ha convertido en un sábado que ha tenido bastante afluencia de gente porque ha salido muchas personas y muchos ciudadanos a verla. Por tanto, nosotros contentos y creo que convencidos de seguir trabajando en esa línea. Hace tiempo hicimos la Mastodonra, esta evasión en la Ida de Zombie, y yo creo que son iniciativas nuevas, novedosas, distintas, diferentes, vanguardistas, que están, pues, creo que a la altura, primero, de lo que los malagoneos se merecen, segundo, de lo que también nos reclaman, que es nuestra obligación, estar a las vanguardias, a la mayor difusión posible de nuestro municipio y también, por supuesto, a mayor servicio para nuestros ciudadanos. Y en este sentido creo que es una oferta de la Consejería de Juventud y Infancia bastante atractiva y yo estoy contento con el resultado, particularmente e institucionalmente. Se está convirtiendo en un fenómeno todos estos municipios que se están acogiendo a iniciativas en torno a los zombies, también muy orientadas a gente joven, pero ¿cómo se lo ha tomado la gente mayor en Malagón? ¿En algún que otro municipio se sorprenden bastante? Claro, efectivamente, un poquito de sorpresa, pero muy, muy contenta. La gente a mí me ha animado a seguir haciéndolo. Por otro lado, vuelvo a repetir, era la segunda iniciativa después de la Mastodon Run, pues que se hacía algo distinto, diferente, pero a la vez novedoso y que también está en el mercado de lo que se ofrece de actividades alternativas. Y, hombre, pues yo creo que están todos contentos y atrefechos, voy a insistir, porque había muchísima gente participando. Ha habido personas que las que lo hicieron correctamente y no hicieron trampas, se hicieron casi 30 kilómetros, porque había que recorrer el pueblo varias veces, yendo a varias gincanas y, al final, yo creo que estaban todos bastante contentos con el resultado. Algún esguince, alguna torcedura, pues eso es lógico de la gincana. Y la gente mayor, yo creo que también lo ha visto con mucha excepción. De hecho, es mucha la gente que ha salido hasta las 3, las 4 de la mañana, que habitualmente a esas horas no hay mucha gente en la calle, a presenciarlo y ya está. Alcalde, por las fechas que son, bueno, Malagón ya está volcado en la preparación, los preparativos para la Semana Santa y ya este sábado tuvo lugar un emotivo pregón, ¿no?, ya de cara a la Semana Santa. Sí, yo la verdad es que lo primero que voy a hacer es felicitar a la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Malagón, las 3 que hay, la de nuestro Padre Jesús de Nazaret, la Virgen de los Dolores y la Virgen de la Alegría y el Jesús Resucitado, que están haciendo un trabajo incombiable y están haciendo un trabajo para que Malagón se ponga también a la cabeza en lo que es una Semana Santa completa. Empezamos el pasado sábado, que también quiero felicitar institucional y personalmente a la pregonera, Encarnación, porque hizo un pregón excepcional, como todos los pregoneros. Cuando una persona se designa y se elige para representar al pueblo de Malagón en algo como es un pregón, siempre se piensa en una persona que esté acorde de la circunstancia, que esté, por supuesto, a la altura y sobre todo que va a hacerlo bien y que el pueblo vaya a estar bien representado. Y esto no ha sido una excepción, todo lo contrario, Encarnación, creo que hizo un pregón magnífico y brillante, insisto, como todos los pregoneros. Y en ese sentido, pues muy contento de ya el pistoletazo de salida a esta Semana Santa que se nos aproxima ya a partir de la semana que viene, esa semana de pasión, de sentimiento, de imaginería, de contemplar y que creo que tiene que ir un poquito más allá, que no se quede simplemente en una manifestación cultural, sino que también, pues bueno, desde el punto de vista de la religiosidad, de lo que es la fe, pues que nos sirva a todos como catequesis evangelizadora, que creo que para eso también es esta semana, ¿no? En ese sentido, pues vuelvo a repetir, muy contento y yo felicito públicamente a las cofradías y hermandades de Malagón porque están naciendo de Malagón una Semana Santa que empieza ya el Domingo de Ramos y todos los días, todos los días hay procesiones. Lunes Santo con Viacrucis, Martes Santo en la Aldea de Cristo como consecuencia del Año de la Misericordia, el Año Jubilar, miércoles Santo otro Viacrucis ya con el Padre Jesús de Nazaret, joven santo la procesión del silencio, el viernes santo hay tres procesiones, la del encuentro por la mañana, la del santo entierro a media tarde y la de la soledad por la noche y el domingo de resurrección, pues la procesión del resucitado con la Virgen de la Alegría, es decir, una Semana Santa completa, una Semana Santa en que todos los días hay actividad, por supuesto también los oficios religiosos, como no pues otra manera, la Vigilia Pascual del Sábado, es decir, yo creo que tiene todos los ingredientes para que Malagón sea un pueblo y yo animo a todo el mundo a visitar, a conocer su Semana Santa porque también la belleza de los pasos y de la imaginería en este sentido de la Semana Santa pues ha alcanzado unos parámetros como todas las imágenes de una belleza inalienable, incurable. Adrián, ¿qué pasa el 26 de marzo en Malagón? ¿Qué nos puede contar? ¿Va a haber unos hermanos del municipio que van a debutar? Cuéntenos. Malagón siempre ha sido un pueblo bastante talvino, tengo que decirlo, y bueno, pues no en vano, hace cuatro años decidimos el equipo de gobierno que yo presido adquirir o comprar la plaza de toros de Almodóvar porque la oferta era muy buena y sobre todo por la vinculación talvina de Malagón, por la proyección y por la afición que existe. De hecho, hay una persona, Jonathan Anaya, que quiere ser torero y que el Ayuntamiento de Malagón le ayuda, le arropa y le impulsa para que esté ahí y anima a todas las poblaciones cercanas a la localidad pues que se animen y a las empresas a contratarle porque hay que ayudar a las personas que están empezando porque cuando las personas ya están consolidadas, pues a lo mejor no hay tanta ayuda pero yo como alcalde y como vecino de Malagón, en este sentido, y como aficionado todavía no que soy, y así lo digo y lo manifiesto, pues quiero ayudarle y animo, puedo repetir a todos mis compañeros alcaldes de las empresas a que le contraten que no les va a dejar desencantado. Y ahora tenemos dos hermanos, los hermanos Álvaro y Fernando Donado que van a debutar con el concurso de recortes el próximo sábado 26, creo que es a las 5 de la tarde, va a haber un concurso de recortes con animales, con su envergadura, como se suele decir en algo también o con su percha por delante, es decir, con sus buenos pitones y yo animo a todo el mundo a ir porque el precio va a ser también, creo que a ese kilo, creo que va a estar en torno a 12 euros la entrada para el público en general, yo animo a todos a que vayan a participar este tipo de actividad taurina diferente a lo que es el arte de torear en cuanto a lo que es una corrida de Lidia de Pío o de Rejones y es una modalidad diferente, distinta, pero al igual de taurina, al igual de arriesgada, al igual de valiente. Entonces yo también quiero agradecer a la empresa por fijarse en Malagón para realizar esta actividad y a los hermanos Álvaro y Fernando Donado por querer debutar en Malagón ante su gente, ante sus paisanos en una habilidad tan comprometida y compleja como es los recortes en el que, bueno, pues te tienes que enfrentar al animal cuerpo a cuerpo. Aquí no hay ni muletas, ni hay espadas, ni hay banderillas. Aquí el animal viene y tú con tu cuerpo tienes que sortearlo y tratar de hacerlo de la manera más ajustada, más sorprendente para el público posible. Entonces yo espero que, seguro que van a estar a la altura de la circunstancia, lo van a hacer bien porque cuando ya se han animado a dar este paso es porque están preparados, se han formado, se han entrenado, están fuertes y yo creo que van a hacer un espectáculo digno de todos los malagoneos y merecedores además de esa importancia de debutar ante el público no vestido de luces pero sí vestido de recortadores. También va a haber personas que van a participar que son cercanas a Malagón como Jesús, que es un chico que vive íntegramente para el Toro Bravo puesto que trabaja en una finca, en la finca del Ventorrillo que está muy cercana a Malagón, unos 30 kilómetros y que además tenemos la suerte de que lidia en plaza de Primera. Va a lidiar en San Isidro, lidia habitualmente, también creo que ha lidiado en Bilbao, en Pamplona, en Sevilla, en Valencia, en todas las plazas de prestigio de esa ganadería. Por tanto yo creo que es importante, creo que el ganado es de esa ganadería también, procedencia de la finca del Ventorrillo y por tanto la de esa de los Osillos creo que se llama y yo creo que en ese sentido muy contento y espero que el público responda y que ellos estén bien. Muy bien, pues iremos hablando con ellos porque tenemos el lujo también de estar con estos hermanos que nos avanzabas, alcalde. Muchísimas gracias. Ahora falta que los animales se muevan y que den juego y que ellos estén, pues todo lo valiente que tienen que estar en un espectáculo de este tipo, que es de lo que se tola y que nos sorprenda. Muchísimas gracias. Gracias como siempre a vosotros por cubrir la noticia. Bueno, pues hablamos con Álvaro, recortador que va a debutar el próximo 26 de marzo en la Plaza de Toros de Malagón, como ya nos contaba el alcalde Álvaro y su hermano. Su hermano no ha podido venir, pero bueno, ya viene Álvaro para hablar por los dos. ¿No, Álvaro, qué tal? Exacto. Pues nada, bien. Afrontamos el festejo como las ganas que tenemos de ello. Tanto el hermano como yo debutamos este año. Además, es en nuestro pueblo, que es un incentivo y, bueno, esperamos tener el calor de la gente de allí del pueblo y que todo salga bien y que la gente se lo pase bien. ¿Cuántos años tienes, Álvaro? Yo tengo 23 años. Decías que el que haya público de tu pueblo puede ser un incentivo, pero también un motivo para ponerte más nervioso, ¿no? Sí, por supuesto. Una cosa lleva a la otra, pero yo creo que es más el calor del público lo que te hace, es decir, voy a sorprenderles y voy a dar todo de mí y a la vez te motiva a enfrentarte al animal. Álvaro, ¿cómo te iniciaste en el mundo de los recortes? Bueno, pues a mí la afición me viene del tema de las romerías, suelta de vaquillas y, bueno, luego ya también un poco por algunos recortadores como también son Jesús, que van a estar en el este, en el festejo y nos viene de ahí. De ahí empezamos como que no quiere la cosa hasta hoy día que, si Dios quiere, el sábado esperemos que todo salga bien. ¿En qué momento ya te decidiste a, bueno, a dedicarte a esto, aunque también lo compaginas con los estudios, si no me equivoco, pero ¿en qué momento dijiste yo ya quiero participar en un evento fest taurino como son los recortes? Pues la verdad que es que hace realmente poco, hace quizás cosa de un mes cuando Jesús, la empresa, me dijo que se iba a realizar. Ya el año pasado me dijeron que sí quería participar y, de hecho, en un principio estuve metido en el cartel, igual que mi hermano, pero mi hermano por trabajo y yo por falta de preparación, pues les dijimos que no era el momento y cuando nos anunciaron este año pues creo que estábamos fuertes, estamos contentos y queremos ya debutar además en el pueblo, como he dicho antes y, bueno, pues un poco ahí viene el tema y nos gustaría, pues eso, que todo salga bien, sobre todo, sobre todo eso. ¿En qué consiste esta modalidad, Álvaro, de los recortes? Pues consiste en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el animal. Esto quiere decir que no hay espadas, que no hay banderillas, que no hay nada, entonces el animal es totalmente libre, es él contra nosotros y nosotros tenemos que salvar su embestida, pero salvar su embestida vamos a ponerlo de una forma bonita, de una forma ajustada y con el riesgo que ello conlleva. Y, bueno, pues en realidad el festejo trata de eso, de tratar de esquivar al toro cuerpo a cuerpo, sin necesidad de capote, de muletas ni de nada más. ¿Cómo es el entrenamiento? Bueno, pues el entrenamiento a la par de peligroso también, porque, bueno, unas veces se hace con reses, otras veces con una serie de carretillas, con cuernos de otras reses muertas, pues esa vez que ha arriesgado divertido, porque estás entrenando con los amigos, como Jesús, como puede ser Joel, como puede ser nuestro torero del pueblo, Jonathan Anaya, que también se mete ahí un poquillo y, bueno, pues la verdad que son duros también, porque necesitas una preparación física, a la par que preparación también un poco mental, porque, aunque sea un entrenamiento, mañana vas a tener a la red delante y que tengas a un compañero empujando un carretón no es lo mismo que tengas un animal delante. El compañero puede salvarte en un momento dado, en un entrenamiento, pero la red va a ir a por ti. Entonces, bueno, la verdad que los entrenamientos, cuanto menos, son curiosos. Álvaro, ¿por qué recortador y no torero? Bueno, pues, como ya te he dicho antes, la afición me viene por el tema de suelta de vaquillas y yo preferiblemente, aparte que me gusta el mundo de los toros, veo más cuerpo a cuerpo, veo más en el cuerpo a cuerpo que con un capote o una muleta adelante, más que nada porque parece como más natural. El animal va por su lado, yo por el mío y es una lidia entre él y yo. No hay nadie más, el público que lo ve, pero dentro de la plaza se supone que no hay nadie más. Entonces, para mí, tiene como más gusto, se ve de otra forma. Entonces, bueno, pues, ahí estaría la diferencia para mí. ¿Y qué referentes has tenido en todos estos años o inspiraciones? No sé, ¿a quiénes sigues? Bueno, pues, sigo a algunos de los compañeros que van a estar con nosotros el día 26. Como he dicho antes, Jesús, Joel, luego otros recortadores más de ámbito nacional, como puede ser el PEQ y esta gente. Y, bueno, pues, de forma visual, en vídeos, en temas de concursos como el pasado día de Valencia. Y, bueno, pues, sigues un poco los que van más a la cabeza, pero también a los que más cercanos tienes, como en este caso Jesús. Que Jesús, pues, bueno, gracias, tengo que decir que muchas veces gracias a él, tanto mi hermano como yo, pues, ha sido la conexión entre la empresa y nosotros y el que realmente nos ha animado a participar. Parece que coincidencia, los dos hermanos os habéis decantado por esta actividad, esta modalidad, ¿no? Sí, bueno, también tengo que decir que mi hermano empezó mucho antes con ello que yo, aparte de por la edad, porque... Lo has tenido cerca, ¿no? Sí, claro, desde siempre lo he tenido cerca. Vamos a los festejos juntos, suelta de vaquillas juntos. Y, de hecho, cuando yo, la primera vez que me he metido en una suelta de vaquillas, en una de las aldeas del pueblo, siempre estaba respaldado por mi hermano, ¿no? Siempre corríamos juntos, mi hermano iba al lado, a un lado, a otro, y siempre, bueno, pues, hemos tratado de ayudarnos uno al otro, a la vez de ayudar a los demás participantes del festejo. Entonces, a nosotros se nos conoce en el ámbito de la localidad y demás por eso, por la ayuda y la colaboración siempre en el tema de la suelta de vaquillas, porque, bueno, aparte de que damos juego y hacemos que la vaca se mueva, porque, claro, hay que tener una serie de requisitos, como puede ser el valor o la preparación física para enfrentarte a ello, porque el animal corre, la gente corre, hay aglomeraciones y dijéramos que tienes que estar en todo momento alerta. Entonces, siempre hay gente que no lo está y, bueno, pues, tratas de ayudarles de cierto modo y de dar de que la vaca tenga movimiento y se pueda mover para que todo el público asistente lo pueda ver. Álvaro, me gustaría preguntarte, por último, ya sabes que este fin de semana se ha tenido lugar una manifestación de taurinos, antitaurinos, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, yo creo que cada uno tiene su opinión y que yo respeto sus opiniones, pero como persona que me gusta el mundo del toro, creo que no son justas, es un arte que ha tenido España durante muchos años, yo desde que nací lo recuerdo así, y, bueno, hay diversidad de opiniones, como he dicho antes, y esa gente piensa eso. Yo no estoy a favor de ellos, pero tampoco estoy en contra, porque respeto su opinión, pero yo, como taurino que soy, tengo que defender al toro y, si puedo, lo haré. Muchísimas gracias, Álvaro, y que esté todo bien el 26 de marzo. Esperemos y que así sea. Bueno, pues Jesús Sánchez, recortador, que también va a participar en ese evento el 26 de marzo en la Plaza de Toros de Malagón. Ya debutaste el año pasado, cuéntanos un poco de dónde te viene este gusto por el mundo de los recortes. Pues a ver, yo que me dedico en el campo, trabajo en una ganadería, pues quiera o no, siempre el tacto, el tacto. Es una afección que me ha gustado mucho siempre, pero nunca he llegado a dar ese paso, de meterme, lo que pasa es que ya te juntas con Joel, te juntas y empiezan a picarte. Empiezas como no te vas a atrever, qué tal, qué cual, y ya te empiezas a picar, y es algo que si te pica, ya no paras con él, y ya hasta hoy día, y que siga. ¿Cómo son tus entrenamientos? Se lo preguntábamos antes también a Álvaro, uno nos hablaba de esos valores también que hay que tener cuando te pones con un animal enfrente. Cuéntanos un poco tu visión de cómo se desarrolla todo esto. Pues a ver, pues entrenar, entrenamos lo justo. Tampoco es, si se puede entrenar con un animal, con un animal, pero para mí los fundamentales, puede entrenar con el carretón, vas cogiendo el sitio, ahí coge la estética, y entonces te ayuda mucho. Y ya de ahí, pues ya coge con los animales, los animales al fin y al cabo es el que te da el sitio, es el que te coge y te dice, hostia, esto es porque lo he hecho mal, y por eso. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Desde cuándo te iniciaste? Pues un año y medio llevaré, por ahí. No llevo mucho más. Dices que es de unos a otros, ¿no? Que os habéis ido enganchando, os vais contagiando, ¿no? Es afición. Claro, sí, es lo mismo, porque conoces a uno, y estás en una capea, y estás, venga, métete, tal, no, que me da miedo. Y te vas picando y sales una vez, no te coge. Si te coge, ya no salen más. Pero bueno, si no te coge, te vuelves a picar y ya vuelves a salir, y a ver cuándo hay otra. Y poco a poco es como se va escogiendo. Jesús, eres natural de Sevilla, llevas 11 años viviendo en Malagón. Háblanos un poco de qué se siente cuando estás rodeado del público de tu pueblo y de otros municipios que también van a... Hombre, pues mucha ilusión, mucha responsabilidad. El año pasado me pesó mucho el día, me puse muy nervioso y la verdad que no estuve a la altura de lo que se merece para mí, como ya es casi muy pueblo. Pero entonces, por ejemplo, este año ya, pues ya lleva un año, ya está rodado, pues entonces ya si lo esperas porque dices, ahora sí voy a demostrar lo que soy. ¿Y qué consejo le das a los dos hermanos que van a debutar? Que no me aprieten mucho, ¿sabes? Para que no me molesten mucho, pero bueno. Que nada, que estén tranquilos es fundamental, que lo pueden hacer bien si están tranquilos, así que poco más. ¿Qué valores destacarías de un buen recortador? El valor y la cabeza, y la cabeza. Porque hay un recortador muy bueno, cinco veces campeón de España, que dice que el valor se gasta. Y yo creo que tiene razón. Por mucho valor que tenga, cuando tiene las piernas agujeradas, ahí ya se va perdiendo el valor. Muchísimas gracias Jesús y que se dé todo el mundo. Muchas gracias a ustedes y a la gente del pueblo, espero que vayáis. Bueno, pues seguimos conociendo a los participantes de ese evento de recortes que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Malagón el próximo 26 de marzo. Ahora estamos con Joel Rodríguez, él es un auténtico veterano, 14 años ya participando. Cuéntanos Joel, ¿cómo te iniciaste en este mundo de los recortes? Pues bueno, inicié en mi pueblo, que mi pueblo es la Puebla de Montalbán, tiene mucha tradición en los encierros, en los festejos populares, y la verdad que desde ahí nos viene la afición y empezamos poco a poco con vacas y ya estamos en otro nivel que es en los concursos nacionales de recortadores con toros. ¿Cuál podría decir que es la esencia de los recortes? ¿Cuáles son las características de un buen recortado? Pues que tenga voluntad, que quiera tirar para adelante y sobre todo cuando salen los animales complicados y grandes, pues que quiera estar bien y sobre todo crear una buena actuación con un toro. El día 26 de marzo se va a desarrollar ese evento en Malagón, cuéntanos un poco por qué se ha decidido esta localidad. Pues Malagón porque sencillamente también yo estuve hace cinco años en Malagón en el último concurso que se hizo y quedé segundo, entonces había mucha afición y también hay dos recortadores locales de Malagón que quieren debutar este año y la verdad que hemos entrenado con ellos y han decidido tirar el paso para adelante para debutar en su pueblo y la verdad que tienen cualidades. Tienen cualidades, no hayamos podido hablar a lo largo del programa con uno de ellos, con Álvaro. ¿Qué consejo les das a estos debutantes? Pues el consejo es que esto no es correr y esta carrera no es de 100 metros, es una carrera progresiva que a lo mejor tienes muchos años de experiencia, puedes debutar en tu pueblo y si quieres tirar para adelante pues no es llegar y irse al santo, que tienes que entrenar mucho, mucha dedicación, los animales no perdonan y en este caso pues para ellos yo creo que es un día muy bonito, muy especial el día 26 de marzo debutar en su pueblo donde se hace un concurso a nivel nacional muy bueno con los mejores recortadores de España, con ganado del Ventorrillo que es una ganadería puntera que para nosotros nos sirve mucho y para el Torrio también, así que yo creo que para ello lo va a ser fundamental. Jesús, me gustaría también preguntarte, ¿hay mucho nivel o con qué expectativas tienes de este evento que se va a celebrar el día 26? Pues el nivel, el año pasado creo que lo pudimos ver el nivel que hubo y este año creo que va a haber otro tipo de nivel más fuerte y más superior al año pasado. Como sabes este fin de semana se ha desarrollado en Valencia esa manifestación, taurinos, antitaurinos, ¿qué opinión tienes? Pues la verdad que estuve y yo creo que las fotos lo dice todo, sí participamos en la manifestación y creo que las fotos lo dice todo, 45.000 personas no se reúnen de la noche a la mañana y creo que la fiesta ayer dijo sí a los toros. Muchísimas gracias Jesús y que se dé todo bien el día 26. Muchas gracias a vosotros.